Slalom gigante en la pista VET, que es la joya de la corona de las pistas que tenemos en Gran Valira. Realmente una pista muy técnica, complicada, una nieve súper dura, una base muy exigente, cambios de pendiente, rasantes, súper, súper exigente, una carrera que se disputa en dos mangas y que al final nos va a deleitar un fin de semana de gigante entre los hombres y las mujeres, combinado con el Slalom, pues que será un caramelo.